Hace un mes reportamos la captura de un hombre en Barranquilla luego de atracar a los pasajeros de un bus y amenazarlos con una granada. A los pocos días quedó libre y en las últimas horas volvió a robar, pero en otro bus. Argemiro Peón nos cuenta mucho más acerca de este reincidente. Argemiro. Juan Diego, así es, mire, es un hombre de 27 años. Aquella vez que lo capturaron tenía ya cuatro anotaciones judiciales por porte de armas y por homicidio. Con todo y eso, a los pocos días quedó libre. Ahora se conoce un nuevo video, atracando esta vez con una pistola a los pasajeros en otro bus en el corregimiento de la playa. Aquí nos encontramos con el coronel Yesid Peña, es el comandante operativo de la Policía Barranquilla. Coronel, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué quedó libre? Buenos días, la Policía Metropolitana Barranquilla, en cumplimiento a la lucha frontal contra los delitos ordenados por la Presidencia de la República y la Dirección General de la Policía Nacional, efectivamente ha capturado en más de tres veces a este individuo, el cual ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales pertinentes. Pues hasta ahí llega nuestra acción. Efectivamente reposa nuevamente un video donde este individuo llega a un bus de transporte público e inicia una actividad delincuencial, atracando a estas personas. Ya tenemos este joven inmerso en una investigación estructural y muy seguramente en unos días vamos a ver unos resultados articulados con la Fiscalía General de la Nación. Fíjese, fue capturado con una granada y lo dejaron libre, ahora anda con una pistola atracando y está, actualmente está libre, la policía lo está buscando.